Gracias. Este, acá, este, vamos a ver la parte de los espacios métricos, qué medio lo tocamos aquel día, ¿verdad? Este, el espacio métrico, pero en este caso solamente para, para R. Este, vamos a ver, espacios métricos, bueno, este, este, la parte de, este, los espacios métricos. Bueno, como estábamos, bueno, aquel día vimos una parte, ¿verdad? De que, que es, este, la, por ejemplo, la, la métrica, ¿verdad? Este, recuerden que en los espacios métricos, pues, se va a tomar en cuenta una función, o sea, que normalmente se le llama distancia, ¿verdad? Este, y bueno, la distancia, este, se puede definir, este, las distancias que ya conocemos, por ejemplo, este, en la, en la, ¿cómo se llama? En la recta real, cuando nosotros solo tenemos una, una recta, ¿verdad? Nosotros podemos definir, este, una, una distancia entre, entre dos puntos de la línea recta, ¿verdad? Este, también recuerden de que el, el, cómo se llama la distancia, no va a ser negativa, ¿verdad? Entonces, este, la distancia tiene que ser mayor o igual que cero. Y cuando va a ser cero, es cuando no se mueve, ¿verdad? Ustedes, este, bueno, ustedes están en, en la recta real, ¿verdad? Está, digamos que parten de acá. Si no se mueven, ¿verdad? Si no se mueven de acá, la distancia, pues, tiene que ser cero, ¿verdad? Bueno, y si se, si se mueven, entonces, la distancia, pues, ya es mayor que cero. No, nunca va a ser negativo. Y hay que, eso hay que tener cuidado, ¿verdad? En cuando estamos hablando de distancia, la distancia, el resultado, pues, no debería dar los negativo. Este, en los, en, en conjuntos, dependiendo que, ¿verdad? De qué, este, distancia se, este, se defina, ¿verdad? Este, cuando nosotros tenemos una distancia, ¿verdad? Eh, es lo mismo, o sea, Ah, permítame que quiero ver quién se conectó. Aquí está. Bueno, voy a hacer la lectura otra vez. Este, tendría, Este, bueno. Cuando nosotros tenemos una distancia, Ahora, este, nosotros, por ejemplo, vamos de este punto a este otro. Nosotros recorremos una distancia. Esa distancia debe ser igual que, que partamos de acá, ¿verdad? Para acá. Debe ser igual. Entonces, esa es la otra propiedad de que, este, Eh, ¿cómo se llama la propiedad de las distancias? O de la métrica, ¿verdad? Que, ¿verdad? La distancia de X a Y debe ser igual a la distancia de Y a X. O sea, recuerden, ¿verdad? Este, o sea, si nosotros nos volvemos a un punto, de ese punto a donde partimos, debe ser lo mismo, ¿verdad? Bueno, recuerden de que, este, ¿cómo se llama? Distancia es nada más la longitud. Ah, si nosotros vamos caminando, ¿verdad? Nosotros dijimos, ah, vamos a ir de, de una casa a otra. La misma distancia debe estar de cuando regresamos, ¿verdad? Claro, que hagamos más tiempos es otra cosa, ¿verdad? Entonces, pero, ¿verdad? Eso se, a eso se le llama la simetría, ¿verdad? Que debe estar, este, las dos distancias deben ser iguales. La otra es que, este, si ustedes, ¿verdad? Por ejemplo, en cómo se llama, en, en R2, ¿verdad? En R2, si nosotros vamos de un punto acá, vamos a este otro punto, ¿verdad? Y después vamos a este otro punto, la distancia de acá, ¿verdad? Acá, esta distancia, va a ser menor o igual que la suma de estas dos, ¿verdad? Y, si recuerdan, esto, pues, da la, la, cómo se llama, la intuición de, el teorema de Pitágora, ¿verdad? Entonces, este, es, por eso es que, muchas veces dicen, ah, que, este, la, la menor distancia es la línea recta, ¿verdad? O sea, un tramo recto, eso es, bueno. Y podemos definir bastantes, este, métricas o distancias, como ustedes quieran, ¿verdad? Por ejemplo, la métrica discreta, que sería esta, ¿verdad? Definida de esta forma, o sea, que la distancia de X a Y va a estar definido como cero si X es igual a Y y, este, uno si X es, este, es diferente de Y. O sea, que, eh, aquí, pues, ustedes, es, esta, ¿verdad? Este valor se puede poner cualquier otro valor, ¿verdad? Cualquier otro valor siempre y cuando sea positivo. Entonces, eh, pues, se podría verificar, ¿verdad? Este, las propiedades, ¿verdad? La propiedad de la distancia, que en este caso, pues, por ejemplo, para la primera, ¿verdad? Este, la primera propiedad, digamos, ¿verdad? La distancia, eh, la distancia, este, desde X a Y, ¿verdad? ¿verdad? es igual a uno, ¿verdad? Eh, que es mayor que cero, es mayor que cero, ¿verdad? Eh, cuando X es diferente de Y. Cuando X es diferente de Y. ¿Vean? Vean cuando a ustedes les digan, a probar de que esto es, es una, una métrica o una distancia, ¿verdad? Pues, lo primero que tienen que hacer es esto, ¿verdad? La propiedad uno, este, en este caso, ¿verdad? la distancia de X a Y es igual a uno mayor que cero, si sucede esto. En el caso de que, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos, ¿verdad? Eh, de Y, eh, X de X a, a X, ¿verdad? ¿Verdad? La distancia de, de X a X, es, es cero, ¿por qué? Por la definición que tenemos, ¿verdad? Es cero, ¿verdad? Entonces, se cumple la primera propiedad, ¿verdad? O, este, eh, si ustedes van del otro lado, normalmente lo que hace, ¿verdad? Lo que se hace es que si la distancia es igual a cero, ¿verdad? Eh, los dos valores son iguales, ¿verdad? Eso es lo que normalmente sucede. O sea que, este, en este, este está un poquito más fácil, ¿verdad? De, es decir, ah, si nosotros tenemos de X a Y es igual a cero, entonces, por la definición, pues, X es igual a Y, ¿verdad? Ese es X igual a Y. Igual, ¿verdad? La otra es que, eh, la otra propiedad, es que, eh, si nosotros tenemos, ¿verdad? La distancia, de distancia de, de X a Y, ¿verdad? Que es igual a uno, esa misma distancia, eso mismo es igual a la distancia de, eh, de cómo se llama, de Y a X. ¿Por qué? En este caso, X es diferente de Y, ¿verdad? Entonces, sucede esto. Entonces, ahora, si nosotros tenemos, a nosotros tenemos, la, para la otra propiedad, por ejemplo, ¿verdad? Este, vamos a ver aquí, este, para la otra propiedad, nosotros tenemos la distancia, eh, bueno, voy a evitar de ponerle, estamos trabajando con esto, voy a evitar de ponerle la D, solamente esa, la D, lo voy a poner así, ¿verdad? De X a Y, ¿verdad? Más, la distancia, de Y, a Z. En este, que X es diferente de Y, y en este, de que Y es diferente de Z, ahora, tendríamos 1, más 1. Entonces, la distancia, ¿verdad? La distancia, este, de, de cómo se llama, la distancia, de X a Z, ¿verdad? Con X diferente de Z, ¿verdad? Con X diferente de Z, tendríamos, que es igual a 1. Ah, entonces, esto, me da 2, y entonces, esta distancia, es mayor, que esta, ¿verdad? Es mayor que esta. Y se me cumple la otra propiedad, me cumple la otra propiedad. Entonces, recuerden siempre, cuando, si por dado caso, se les pide, ¿verdad? Este, probar, de que la, la métrica, o la distancia definida, de alguna forma, por ejemplo, así, ¿verdad? La forma esa, es una métrica, tendrían que probar, las tres propiedades estas, ¿verdad? Este, vamos a ver, las otras, las otras, este, distancias, que se pueden medir, ¿verdad? Por ejemplo, que se pueden realizar, por ejemplo, en R, o sea, la recta real, lo que les estaba mencionando, si nosotros tenemos, la recta real, ¿verdad? Nosotros tenemos, la recta real, podemos definir, la distancia, ¿verdad? De un punto X, a un punto Y, recuerden siempre, ¿verdad? La distancia, de un punto X, a un punto Y, pues es, si queremos, el valor absoluto, ¿verdad? Valor absoluto, y pues, normalmente se hace, normalmente se hace, Y menos X, ¿verdad? O sea, de aquí para acá, pero igual, ¿verdad? Se puede poner, este, de esta forma, ¿verdad? Se puede poner de esa forma. Recuerden, de que el valor absoluto, ¿qué me va a hacer? Pues, hacerlo positivo, ¿verdad? Hacerlo positivo. Entonces, este, y pues, esta propiedad, pues igual, ¿verdad? Este, si nos, si queremos probar, ¿verdad? De que, este, es simétrica, por ejemplo, para las dos, ¿verdad? Pues, tendríamos igual, ¿verdad? Que, este, la distancia de X, ¿verdad? La distancia de X, a Y, es igual a la distancia de Y a X, ¿verdad? O sea, que esta, con esta, son iguales. Y, se me cumple esto, ¿verdad? En este caso, acá tendría, de, la distancia de Y, a X, ¿verdad? Entonces, ahí estaría probando, la, este, la simétrica. Y bueno, y la otra propiedad, la otra propiedad, de la, este, la desigualdad, ¿verdad? Claramente, si nosotros tenemos un punto acá, tenemos otro punto acá, y tenemos otro punto acá, ¿verdad? Este, en este caso, ¿verdad? la distancia de, la distancia de, de X, a Y, más la distancia de Y a Z, es igual a la distancia de, X a Z, ¿verdad? Por eso es que es mayor o igual que, ¿verdad? En este caso, si me fijan, en este caso, es igual, ¿verdad? En la anterior que estuvimos viendo, es mayor, entonces, pero siempre satisface la propiedad, siempre satisface la propiedad. Esa es la, la idea de las, de las propiedades de la métrica, ¿verdad? Este, el otro ejemplo, es como una, pues, para los espacios LP, que, este, se define, una distancia, entre dos sucesiones, ¿verdad? De esta forma, ¿verdad? La suma infinita, de la distancia, entre los respectivos X, Y, Y, elevado a la P, ¿verdad? Todo eso, la raíz, pésima, ¿verdad? O sea, la raíz pésima, de la sumatoria esta. No vayan a confundir, ustedes, no se vayan a confundir, porque los paréntesis, encierran toda la sumatoria, ¿verdad? No se vayan a confundir con eso. Esa es una, es una métrica, ¿verdad? Eh, bueno, para probarlo, pues igual, ¿verdad? Pueden, este, considerar las propiedades esas de la métrica, para verlo. El ejemplo 82, hay tres, este, métricas, definidas, ¿verdad? Para RM. este, este, ¿verdad? Este acá, la, la primera que es, ¿verdad? La, la métrica usual que es, eh, la que usamos, ¿verdad? Para, en R2, ¿verdad? Recuerden, en R2, nosotros tenemos, ¿verdad? La distancia de, de, de un punto, X1, a, X2, eh, Y2, ¿verdad? La distancia de este punto, a este punto, ¿verdad? ¿Cómo la calculamos? La calculamos como la raíz cuadrada de las dos, ¿verdad? Que este, este nos está acá, ¿verdad? Nos está acá, por el teorema Pitágora, ¿verdad? El teorema Pitágora nos dice de que, la distancia, de, este, de cómo se llama, de, eh, X2, menos, eh, X1, ¿verdad? Al cuadrado, más, este, la, este, ¿cómo se llama? Eh, Y2, menos, Y1, al cuadrado, debe ser igual, a, eh, al cuadrado de esta distancia, ¿verdad? O sea, de, este punto, a este. O sea, esa es la idea, con esta de, esta que tenemos acá, ¿verdad? Esta es la que tenemos acá. y la otra es, ¿verdad? Este, en la primera, bueno, nosotros tenemos que calcular la distancia de un punto a otro punto, este, o sea, la distancia más corta, ¿verdad? La distancia más corta. Esta otra, esta otra, ¿qué es lo que hace? O sea, la distancia, ¿verdad? Es, calcular, la distancia, siempre entre los dos puntos, ¿verdad? Siempre entre los dos puntos estos, ¿verdad? Acá, pero ahora ya no, este, ya no va recto, ¿verdad? Ya no va recto, sino que va, viene para acá, y se va para acá, ¿verdad? Algo así. Entonces, eso es lo que hace, ¿verdad? Eso es lo que hace esta otra, ¿verdad? Para calcular la distancia de este punto a este punto, lo que hace es pasar para acá, ¿verdad? De este punto partir a este otro, y después partir para el otro, para otro lado. Eso es lo que hace esta distancia, ¿verdad? Entonces, este, a esta, a esta, a esta métrica, normalmente, pues, algunos le llaman la, la, ¿cómo se llama la métrica del taxi? ¿Por qué? ¿Saben por qué? se le llama, se le llama, se le llama, se le llama métrica del taxi, porque, cuando ustedes van a una ciudad, ¿verdad? Van a buscar un taxi, aunque estén cerquita del lugar que vayan, ¿verdad? Por ejemplo, este, ustedes, bueno, se bajaron una cuadra antes en línea recta, digamos, ¿verdad? se bajaron aquí, y iban hasta aquí, ¿verdad? El, el taxi, bien se, si, si se puede, ¿verdad? Bien se puede ir acá, ¿verdad? Recto. Pero no, los taxis no hacen eso, ¿verdad? No hacen eso, sino que ellos buscan, ¿verdad? Que van para acá, y van para acá después, ¿verdad? Por eso es que se le llama la métrica del taxi, ¿verdad? Muchas veces, por si al caso se encuentra con ese nombre, ¿verdad? Este, es esta métrica definida de esta forma, ¿verdad? Entonces, este, la otra, la otra que sería, que sería, este, el máximo de todas las distancias, ¿verdad? El máximo de todas las distancias. O sea que, lo que va a hacer es, ¿verdad? Este, colocar, si va de este punto a este, lo que hace es que, va a tomar, o sea, esta, dependiendo cual sea la más grande, ¿verdad? Si esta es la más grande, va a tomar esta. Si no, va a tomar esta. O sea, pero una de esas dos, así la va a tomar. Así. Esa es la, la métrica del máximo, a la máxima distancia. Si les fijan, es, va, a, al máximo, involucra estos, ¿verdad? Estas distancias. Entonces, va, esta es así. O, o toma esta, o toma esta, ¿verdad? Dependiendo cual sea la más grande. Bueno, eso es en cuanto a las métricas. Ahora, vienen las bolas abiertas. ¿Verdad? ¿Qué son las bolas abiertas? Pues, eh, son como, ¿qué? Conjuntos, ¿verdad? Como conjuntos, donde, este, están definidos mediante una, este, una relación, una métrica. Entonces, nosotros tenemos, si tenemos un punto, ¿verdad? Si nosotros tenemos un punto, P, en un espacio métrico que tiene una métrica D, eh, si tenemos un éxilo mayor que cero, la bola abierta de centro P, y radioéxilo denotado por esta forma, es, está dada por este conjunto. Todos los equis que están en el espacio métrico, tal que la distancia del centro al, al equis sea menor que el éxilo. ¿Verdad? Aquí, este se llama bola abierta, ¿verdad? Pero, hay que considerar unos casos. Por ejemplo, en la recta real, ¿qué va a ser una, qué va a ser una bola abierta? ¿Verdad? No, que, este, sí, una bola abierta. En la recta real, ¿qué es una, una bola? ¿Verdad? Si nosotros tenemos, la recta real, ¿verdad? Nosotros tenemos la recta real, las colocamos en un punto P, ¿verdad? En un punto P, con, con esta, con esta métrica, ¿verdad? ¿Qué va a ser? Vean, nosotros vamos a tomar un exilón mayor que cero, ¿verdad? Un exilón mayor que cero. Este, entonces, este, acá, ¿verdad? Vamos a colocar, este, un punto, ¿verdad? Un punto donde, este, este sea, P más exilón, y el, este otro que sea, P menos exilón. Entonces, ¿qué es lo que va a ser? Vean, si así, ahí o aquí, nada más lo he puesto como puntos, entonces, ¿qué es lo que pasa en este caso? Yo tengo que considerar, todos los X, todos los X, que, cumplan esta propiedad, que la distancia de P a X, sea menor que exilón, ¿y qué va a ser? Ah, bueno, va a ser, la distancia, si nosotros tenemos un X acá, ¿verdad? Esta distancia va a ser, este, menor que exilón, y, este, también, si nosotros colocamos el X acá, también tiene que ser menor que el exilón. entonces, ¿qué pasa? Nosotros, lo que tenemos es que, estamos formando un, intervalo abierto, ¿verdad? En este caso, estamos tomando un intervalo abierto, ¿verdad? Este, entonces, ¿verdad? Cuando nosotros hablamos de, de bola, no necesariamente estamos hablando de una rueda, ¿verdad? Sino que, en este caso, estamos hablando de, un, este, ¿cómo se llama? De un, este, de un intervalo abierto, ¿verdad? Estamos hablando de un intervalo abierto, en la recta real, ¿verdad? En el, en el, ¿cómo se llama? En R2, ¿verdad? En R2, ¿cómo sería una bola abierta? Bueno, eh, considerando, bueno, cualquiera de estas, eh, cualquiera de estas métricas, ¿verdad? Vamos a tomar esta, que es la, que más fácil se ve, la, 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 la bola abierta, ¿verdad? Recuerden de que, por ejemplo, si ustedes tienen, ¿verdad? Si ustedes tienen, este, un punto, acá, bueno, lo voy a ubicar en, este, en, X1, Y1, ¿verdad? Nosotros vamos aquí en el centro, y entonces, vamos a considerar un éxilo, o sea, un éxilo, suponiendo que aquí es el valor de éxilo. Entonces, ¿qué pasa? La, la bola, en este caso acá, tendría que ser todos los X, que cumplen con esta distancia, que sea menor que, que el éxilo. ¿verdad? Entonces, ¿cuáles son todos esos puntos? Bueno, todos los puntos que están aquí, ¿verdad? Todos los que están aquí, y también, los que están dentro de, este, esta circunferencia, ¿verdad? Todos los que están dentro de la circunferencia. Tome en cuenta que, en este caso, este, el borde no se toma en cuenta, ¿verdad? porque tiene que ser menor que el éxilo. Entonces, este, en, ¿cómo se llama? En, este, en un, ¿verdad? En un, ¿cómo se llama? En, en R2, ¿verdad? Las bolas abiertas, son similares a la, a la circunferencia, ¿verdad? X, ah, menos X1, lo voy a poner, este, al cuadrado, más, este, Y, eh, menos, Y1, al cuadrado, ¿verdad? Esto tiene que ser menor que, el éxilo. Recuerden de que, esto, esto le genera, una circunferencia, con centro en X1, Y1, ¿verdad? ¿verdad? Y, de, de radio, bueno, de radio, este, ¿cómo se llama? Exilón, pero, en realidad, son los puntos estos, ¿verdad? Que se toman para, la bola. Hay que, este, ver, este es para, R2, ¿verdad? R2, ¿qué pasa con el R3? el R3, ya, la bola, la bola en R3, ya es, un poco más diferente, ¿verdad? Recuerden, de que, en R3, ya tenemos tres ejes, y entonces, ahí, tendríamos, este, como, una esfera, ¿verdad? Pero, bueno, las esferas son, este, vacías por dentro, ¿verdad? Entonces, todos los puntos, ¿verdad? Dentro, ¿verdad? Igual que pasa con la circunferencia, ¿verdad? La parte de la circunferencia no se toma, entonces, la, la parte externa, ¿verdad? Tenemos, bueno, lo voy a hacer así, ¿verdad? ¿verdad? O sea, todos los puntos dentro, ¿verdad? De la, de la esfera se, se toman, la, la, el borde, o sea, la, la parte que, que cubre, ¿verdad? A toda la bola, ¿verdad? No se toma en cuenta. Entonces, para que sea abierto, si se toma esto, ¿verdad? Es como que tuviéramos una bola cerrada, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Depende de las bolas, ¿verdad? Las bolas dependen de, este, el, el espacio que estemos, ¿verdad? Analizando. No es que siempre va a ser un círculo o una esfera, ¿verdad? Para el caso, ¿verdad? Para el caso de este, para el caso de este, en este caso, este, nosotros, podemos, en R2, por ejemplo, en R2, recuerden como que es la, la máxima distancia, en R2, acá es como, las bolas, es como que tengamos, un cuadrado, ¿verdad? Lo podemos tener así, o lo, o lo podemos tener, de esta forma. Así, ¿verdad? dependiendo. Recuerden de que como es, de centro, ¿verdad? De centro acá, ¿verdad? Es la máxima distancia que, que vamos a poder tomar, ¿verdad? Entonces, en R2 sería así, imagínense de que, este, tenemos, bueno, que, que tenemos, en R3, esa, esa métrica, ¿verdad? en R3, en R2, es un cuadrado, ¿verdad? Es un cuadrado, y bueno, en R3, ¿qué es? Bueno, va a ser un cubo, ¿verdad? Bueno, lo vamos a hacer algo así, ¿verdad? Este, lo vamos a hacer algo así, ¿verdad? ¿Ven? En R3, va a ser un cubo, ahora, el, el, el cubo, no vamos a tomar los bordes, estos bordes, no los vamos a tomar, solo lo parte de adentro, ¿verdad? Perden la, la máxima distancia. Entonces, esas son las, las cosas en, dependiendo la métrica, ¿verdad? Entonces, vamos a ver acá, vamos a seguir con estos, y bueno, tenemos las, este, las, ¿cómo se llama? Los subespacios, métricos. Los subespacios métricos, lo que hace es nada más restringir, ¿verdad? Restringir, este, la métrica, a un subespacio, pero, pues, la métrica sigue siendo la misma, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes dicen, ah, vamos a, por ejemplo, en la, en la recta real, nosotros tenemos, ¿verdad? la, la distancia, eh, menos, este, menos y, eh, entonces, esa es en toda la recta real, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa si nosotros lo, restringimos nada más, a un, a un intervalo, ¿verdad? ¿Cómo, qué pasa que si los restringimos a, O sea que, lo mismo, ¿verdad? La distancia es la misma, solamente que aplicado aquí, ¿verdad? Solamente que aplicado aquí. Eso es, el subespacio métrico. Entonces, dice, un, este, si tenemos un espacio métrico, M, con la métrica D, y si N es, menor que M, ¿verdad? Si consideramos las restricciones, de D, uno, bueno, sí, de D, uno, de D, solo a los elementos de N, claramente, pues, eh, N, acá es, aquí no es, eh, N minúscula, es, es, eh, ¿cómo se llama? Es, N, de así, ¿verdad? El N es mayúscula. ¿Verdad? Y es llamado subespacio del espacio métrico, M, ¿verdad? O sea, es lo que le estaba diciendo acá, ¿verdad? Que, nosotros nada más, solo restringimos la, la métrica, o sea, esta D, es la misma, de esta, pero, nada más para este, intervalo, ¿verdad? solo para eso. Este, eh, la otra parte, ¿verdad? Eh, cuando tenemos, la definición 3, 6, que tenemos, este, que, eh, si N es un subespacio métrico, de un espacio métrico M, con una métrica D, entonces, las bolas abiertas, ¿verdad? Las bolas abiertas de, este, en el espacio, en el, en el subespacio N, va a ser, este, este, va a ser, este conjunto, ¿verdad? Todos los X, que están en N, que satisfacen, la propiedad de esta, ¿verdad? O sea, que va a ser igual a, este, el, cómo se llama, la bola abierta, eh, en, en el espacio, métrico M, intersectado con N, ¿verdad? ¿verdad? Entonces, eh, nada más es, cómo restringir, ¿verdad? ¿verdad? La, las bolas abiertas, en, en, en el subespacio, es nada más restringirlo, restringir lo que se cumpla ahí. Entonces, ¿dónde? esta, ¿verdad? Aquí tenemos, es una bola abierta en el espacio, eso. Eso es lo que, este, pasa. Entonces, tendríamos esa parte ahí, ¿verdad? Este, de las bolas en los subespacios métricos. Este, el ejemplo 83 que tenemos ahí, ¿verdad? Este, tenemos ahí que, eh, en este caso, el subespacio, pues, es N, el intervalo de 2 a 5, ¿verdad? Y bueno, ahí tenemos todas las, las, las cuestiones para, las bolas abiertas, ¿verdad? En, Fíjense bien que aquí, ¿verdad? Aquí, este, ustedes tienen bolas abiertas, entonces, ¿verdad? Este, en este caso aquí, este, 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 ¿cómo se llama? Este, este paréntesis tiene que ser, bueno, ese no tiene que ser corchete, tiene que ser, este, paréntesis, tiene que ser paréntesis, porque debe satisfacer esto, ¿eh? Entonces, el X tiene que ser mayor que, este, 2 y menor que, el 3. Entonces, tenemos ahí, ¿verdad? Tenemos ahí la, la, la cuestión de, el subespacio, ¿verdad? Bueno, la otra definición que tenemos es, dado un, un espacio métrico, ¿verdad? De esta forma, diremos que P en M, es un punto aislado, este, de M, si existe éxilo mayor que cero, tal que, la bola abierta, con, centro en P, y radio éxilo, ¿verdad? Es igual al punto P. O sea que, ¿qué pasa? Es lo que, como que, nada más, ¿verdad? Digamos, tenemos una, una bola abierta así, ¿verdad? Entonces, nada más, ¿verdad? La bola, esta, esta, nada más tiene que ser, este punto que está aquí, ¿verdad? Este punto. Eso es lo que, está indicando, ¿verdad? De que, este, la bola abierta, en ese punto, debe ser nada más, ese punto, ¿verdad? Eso es lo que, está indicando, esta definición. Este, entonces, tenemos ahí el ejemplo 84, que es un, en el espacio métrico, ¿verdad? Este, con la métrica, de que es, este, cuál era la que también, el valor absoluto, ¿verdad? no es de esta, ¿verdad? De esta métrica, que es cero cuando son iguales, y uno cuando son, este, diferentes. Entonces, esa métrica, sí, ¿verdad? Nos cumple, de que la bola, este, la bola concentra en P, y, 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 si lo igual a uno, ¿verdad? Siempre va a ser P, porque, este, si son diferentes, va a ser uno, y si son iguales, va a ser cero, entonces, eso siempre nos va, a cumplir, ¿verdad? Este, ahí, tenemos, tenemos el, el ejemplo 85, que sería, ¿verdad? Si todos los puntos, de un espacio métrico, son aislados, no es necesariamente, ¿verdad? La métrica es de, o sea, que no necesariamente, esta es la que, recuerden de que esta es la que, es cero, si los puntos son iguales, y, es, es uno, si los puntos no son iguales, ¿verdad? Entonces, si M es igual, a este conjunto, y se toma por distancia, el valor absoluto, si P pertenece a M, entonces, la bola, ¿verdad? Con centro en P, de radio, éxilo, es todos los, los X, que están, ¿verdad? A una distancia menor que, éxilo. Entonces, tenemos que, la, este, la, la bola abierta, siempre va a ser el, punto, ¿verdad? Eh, si el éxilo, es menor que uno. bueno, vamos a ver, las, las otras, las propiedades de, las bolas abiertas, bueno, es, estas, se cumplen similar, ¿verdad? A las, este, similar a, ¿cómo se llama? A los conjuntos abiertos, ¿verdad? Si nos, este, si nosotros tenemos dos, tenemos un espacio, métrico, M, este, con una métrica D, ¿verdad? Eh, denotando, a, a la bola abierta, de esta forma, B, con, donde, este, ¿cómo se llama? La bola abierta, con el punto, el centro P, y radio, exilón, este, el exilón tiene que ser mayor que cero, recuerden eso, se cumplen las siguientes propiedades, ¿verdad? Se cumplen las siguientes propiedades. Si yo tengo, una bola con centro en, en P, y radio, exilón, y tengo otra bola con centro en P, y radio, eh, delta, ¿verdad? Con exilón menor, o igual que el delta, entonces, la bola con centro en P, y radio, exilón, va a estar contenida, en la bola con centro P, y, este, radio, delta, ¿verdad? Bueno, eso lo podemos ver, bueno, nosotros tenemos, una, este, bueno, lo voy a hacer más pequeño, ¿verdad? Gráficamente, ¿verdad? Nosotros tenemos, una bola, con radio, exilón, en centro P, ¿verdad? El otro es que, el exilón, el delta, tiene que ser, mayor o igual que, ¿verdad? Si es, si es igual, pues, es la misma, ¿verdad? Es la misma, entonces, pero siempre está contenida, ¿verdad? Recuerden de que, en este caso, pues, es igual, ¿verdad? Es igual, pero, si el delta es mayor que el, que el, exilón, entonces, tendríamos una, así, siempre en el mismo punto, el centro, ¿verdad? Y, este, ¿cómo se llama? Eh, el radio delta, entonces, ¿verdad? La de radio exilón, está contenida en la de radio delta, en la de radio delta, este, tendríamos ahí esa parte, este, la demostración, bueno, analíticamente, pues, ahí está desarrollada, la pueden, la pueden desarrollar con la definición de los conjuntos, ¿verdad? De los conjuntos. Este, en la otra propiedad es que dice, si tenemos un punto Q, que está en la bola, con, con centro P y radio exilón, y si existe un delta mayor que cero, tal que la, la bola de, este, ¿cómo se llama? Con centro Q, este, y radio, este, delta, ¿verdad? Este es su conjunto de, B, eh, de la bola, en centro P y radio exilón. Entonces, nosotros, ¿verdad? Esto, eh, nosotros tenemos una, eh, una bola, ¿verdad? Con centro P y radio exilón. Entonces, si nosotros tomamos, ¿verdad? Si nosotros tomamos, un, este, un punto P, un punto P, este, dentro de esa, ¿verdad? No necesariamente, no, este, un punto Q, dentro de esta, no necesariamente P, ¿verdad? Vamos a tomar, eh, bueno, este que sea P y este que sea Q, ¿verdad? Entonces, este, nosotros podemos tomar, ¿verdad? Una bola, una bola, así, o incluso, que, en el, en el borde, ¿verdad? Entonces, lo que dice es que, si tenemos un Q en este, existe un delta tal que, esto sucede, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos tomar, una bola de esta forma, centro en Q, y que esté dentro de, este, de la bola con radio Exilum, ¿verdad? Esto, bueno, sirve bastante para los, este, las, los puntos en frontera, ¿verdad? Los puntos en frontera, este, indica es que, eh, podemos tomar, una bola abierta, tan cerquita, ¿verdad? Tan cerquita de la frontera, ¿verdad? Pero, es una bola abierta, nosotros, esos puntos, en esos puntos, podemos tomar, bolas abiertas, eso sirve para, este, ¿cómo se llama para esas cosas, de las fronteras? La otra propiedad, la tres, ¿verdad? La tres, es que, dice, si tenemos, este, un, dos bolas, una con radio Exilum, y, otra con radio Delta, una en, con centro P, y la otra con centro en Q, ¿verdad? Este, que sean disjuntas, entonces, existe un, lambda mayor que cero, tal que si T, está en la intersección, este, de ellas dos, ¿verdad? Este, entonces, ¿verdad? Tenemos, este, la bola, con centro en T, y radio lambda, que, está, está, está dentro de la intersección de las dos, o sea que, nosotros tenemos, es como que tengamos, dos bolas así, ¿verdad? Dos bolas así, esta con, la van a poner así, con radio Exilum, y esta con radio Delta, ¿verdad? Nosotros, eh, acá en la intersección, así tenemos un T, ¿verdad? Un punto T, bueno, le van a poner P acá, y Q acá, entonces, tenemos un punto T, nosotros podemos tomar, este, una bola, en este, con radio, lambda, ¿verdad? Con radio lambda. Entonces, y claro, ¿verdad? este, esta bola de, este, concentra en T, y radio lambda, va a estar, incluida en la intersección, de las dos bolas, este, de radio Exilum, y radio Delta, ¿verdad? Eso, ¿verdad? Eso, lo vemos así, gráficamente. La otra, que sería, si tenemos P y Q, en el espacio métrico, M, con Q, diferente a P, ¿verdad? Y si del, y si Exilum es, la distancia de P a Q, ¿verdad? Entonces, la bola, con este, concentra en P, y radio Exilum sobre 2, intersectado con, la bola de Q, este, de radio Exilum sobre 2, es igual al vasillo, ¿verdad? Es igual al vasillo. Vamos a ver, vamos a ver cómo lo veríamos en dibujo. Bueno, en dibujo, nosotros, tenemos, ¿verdad? Bueno, voy a borrar esto. En dibujo, lo veríamos como, este, nosotros tenemos, dos puntos, tenemos P, y tenemos, Q, así lo voy a hacer. tenemos la distancia ahí, ¿verdad? Este es, este es Exilum, bueno, lo voy a hacer más, este, más pequeño, ese es Exilum, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Este, acá, bueno, aquí tengo P, aquí tengo Q, en medio va a ser Exilum sobre 2. Entonces, la bola, ¿verdad? En esta, las bolas así, en este caso, este, esta sería, bueno, este sería para, para esta, y este es para este, ¿verdad? Y entonces, ahí vemos, ¿verdad? De que la intersección entre la, entre las dos bolas, es pasillo. Bueno, este en la recta real, ¿verdad? Y bueno, si lo queremos ver en, en cómo se llama, en, este, en cómo se llama, en, en R2, ¿verdad? Nosotros igual, ¿verdad? Tendríamos la distancia, aquí Q, y aquí P, la, el Exilum sobre 2 acá, como las bolas tienen que ser de radio, ¿verdad? De radio Exilum sobre 2, entonces, una va para acá, ¿verdad? Y la otra va para acá, bueno, lo voy a hacer así, ¿verdad? Entonces, la intersección de las dos es pasilla, ¿verdad? Si lo queremos ver, ¿verdad? Igual, en R3, con las esferas, pues, nada más se tocarían, ¿verdad? Bueno, se vería que se tocarían en, en este acá, ¿verdad? Vean que, como acá, en este caso, esta, esta parte de la línea no se toma, ¿verdad? Entonces, la intersección es vacía. Vamos a ver la otra, que, la propiedad 5, y nosotros tenemos, que si tenemos dos polas, con este radio, ¿verdad? Con radio Exilum, centro P, y la otra con, este, con radio delta, y centro Q, ¿verdad? Nosotros, este, con Exilum mayor, este, más delta, menor que la distancia entre P y Q, ¿verdad? Entonces, la intersección de las dos bolas es igual al pasillo, ¿verdad? Bueno, este, en este caso, igual, ¿verdad? Nosotros tenemos P y tenemos Q, la distancia, Exilum, ¿verdad? Tiene, Exilum más delta, tiene que ser menor, que esto, menor que esto. Entonces, entonces, este, la bola con centro en P, ¿verdad? La bola con centro en P, este, y radio Exilum, ¿verdad? Por ejemplo, vamos a poner Exilum aquí, este, así, y el, y el otro lo vamos a poner así, este, como se llama delta. Entonces, sería algo así, ¿verdad? Algo así. Entonces, siempre, ¿verdad? Las, este, las dos bolas en la intersección es pasillo. Y la última, pues, que, este, la última propiedad es que, si tenemos, eh, la distancia, la distancia de, este, de una bola, es, es menor o igual que dos Exilum, o sea, D es el diámetro. Bueno, entonces, el, 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 ¿cómo se llama? el diámetro de la bola es menor o igual que dos Exilum. Y bueno, obviamente, ¿verdad? Obviamente, nosotros, este, tenemos una bola de radio Exilum, y bueno, el diámetro, lo máximo, pues, es dos Exilum, ¿verdad? o sea, dos veces el radio, que sería el diámetro. Eso es, este, ¿cómo se llama? Un poquito más evidente, ¿verdad? Porque ya estamos, pues, más, este, ya tenemos un poquito más conocimiento de las, de la circunferencia, el radio y el diámetro, ¿verdad? Entonces, tendríamos eso. Este, y bueno, analíticamente, pues, para ellos, pues, se, se trabaja con los conjuntos, ¿verdad? Y pueden probarlo ustedes. Y bueno, vamos a ver, este, las sucesiones, en espacios métricos. Ahora, las sucesiones en espacios métricos, este, es como que nosotros tengamos un espacio métrico, ¿verdad? Un conjunto con una métrica, y todas las aplicaciones, ¿verdad? De este, de los números naturales al espacio métrico M, ¿verdad? Son, las sucesiones, S de N, ¿verdad? Igual a S sub N. Es llamada una sucesión de elementos de M. Si una sucesión, X sub N es definida en M, y si, este, bueno, el conjunto de estos R, ¿verdad? R sub I, este, son menores, o están incluidos en los naturales, la aplicación, ¿verdad? De los R sub I a los, ¿cómo se llama? Al X sub R I, es una sucesión, ¿verdad? Norma, este es, como siempre, ¿verdad? Como siempre lo hemos definido, ¿verdad? Se recuerdan de que, este, bueno, las sucesiones, S sub N, normalmente lo estábamos definiendo de N a R, ¿verdad? Entonces, es igual, ahora ya el espacio, este, M, ya es un espacio métrico, ¿verdad? O sea, es, ya no es R, puede ser no R, ¿verdad? Pero, este, es un conjunto. Entonces, la definición, este, ¿cómo se llama? 6, 5, es como, tenemos un espacio, ¿verdad? Métrico, con una métrica T, y una sucesión en ese espacio métrico, X sub N. Entonces, P, que está en M, diremos que P es un, es el límite de la sucesión, ¿verdad? De X sub N, denotado por estos, igual, ¿verdad? Que anteriormente, este, denotado esto, el límite, si para toda la, para toda bola abierta, toda bola abierta, existe un N, que está en, los N sub 0, que está en los naturales, tal que, el N sub N, está en esa bola, siempre que el N, sea mayor, igual que N sub 0. Bueno, este es similar, ¿verdad? A la definición que teníamos anteriormente, de que, ¿verdad? Ahora ya nos, ahora ya no se trabaja con, este, con el, se acuerdan del, del, del ex, del éxilo, ¿verdad? X sub N menos, que, este, menos P, menor, este, que el éxilo, ¿verdad? ahora, ahora ya es una bola, recuerden de que, una bola en los reales, pues, es de esta forma, ¿verdad? Es de esta forma. Así que, es una definición similar, ¿verdad? Ahora ya, para R2, ya es, diferente la bola, ¿verdad? Entonces, pero para R, nada más es, eso, ¿verdad? Tener X N menos P, ¿verdad? Menor que, ¿verdad? Recuerden de que, esto define una bola en R, para los números reales, ¿verdad? Es, o sea, en, en este caso, pues, la bola tiene centro P, ¿verdad? Entonces, eso sería, un poquito con la definición de, este, de la convergencia para sucesión en espacios métricos. El teorema 66, este, el 66, tiene, tenemos un espacio métrico, y tenemos una sucesión en ese espacio, y si P está en ese espacio, ¿verdad? Entonces, este, este, en X sub N, o sea, la sucesión converge a P, sí, solamente, sí, este, para todo X y lo mayor que cero, existe esto, este N sub cero, que está en N, tal que, la distancia, de X sub N, a P, es menor que X, o sea, siempre que N sea mayor que, este, 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 ¿cómo se llama? ¿Quién es sub cero? O sea, que aquí, pues, vemos, ¿verdad? que se plantea esta cuestión, ¿verdad? es igual, entonces, ahí, pues, este, lo que se puede hacer, se toma, ¿verdad? Un, un X o un punto en la bola, ¿verdad? De, este, de cómo se llama, concentro P y radioéxilo, y vemos que, este, también pertenece, ¿verdad? Está dentro de esa, ¿verdad? De esa distancia. Entonces, esa es la, la, la prueba, ahí, hay que, si ustedes pueden escribirla, pues, pueden hacerlo. Siempre tomen el X en la bola abierta, y muestran que la distancia de, de ese X, ¿verdad? Este, va a ser menor que X. Y el teorema, el otro teorema que tenemos ahí, es que, si nosotros tenemos una sucesión convergente a P, en un espacio métrico, entonces, el límite es único, ¿verdad? Bueno, acuérdense de que, para probar unicidad, pues, tienen que dar dos, suponer que, hay dos límites, diferentes, y llegar que, que los dos, pues, son iguales, bueno. Eso siempre, para probar unicidad, recuerden que siempre tienen que hacer eso. Si yo quiero probar unicidad, pues, me supongo que, hay dos diferentes, y tengo que probar que esos dos, que me he tomado, son iguales, ¿verdad? Ahí está la demostración en el documento. Vamos a ver la continuidad en espacios métricos. Este, la continuidad, si nosotros tenemos dos espacios métricos, ¿verdad? M y N, con sus respectivas métricas, ¿verdad? de su, bueno, de prima. Entonces, si tenemos una función de M a N, ¿verdad? Este, diremos que es continua, en P, que está en M, ¿verdad? Si para todo, si lo mayor que cero, existe un delta mayor que cero, tal que, la distancia de X a P, es menor que delta. ¿verdad? Este, este, y, entonces, esto, la distancia de la métrica, de, en el, ¿cómo se llama? En N, la distancia de F de X a F de P, tiene que ser menor que X. Esa es la definición para la continuidad. Es, este, es similar a la de las funciones reales, ¿verdad? Solo que aquí ya, pues, estamos trabajando con espacios métricos más generales. Entonces, el teorema, el teorema lo que dice es que, si tenemos una función de M a N, que son espacios métricos con P en M, ¿verdad? La función F es continua. Si, solo si, ¿verdad? Tenemos una bola con centro en F de P y radio de exilón, que es su conjunto de N, ¿verdad? Existe una bola con centro en P, con radio delta, que es su conjunto de M. y se satisface que este F de la bola en, en cómo se llama, de centro P y radio delta, es su conjunto de la bola, este, con centro en F de P, coma exilón, ¿verdad? Aquí, este, aquí no es, este, aquí no es, ¿cómo se llama? Aquí no es P, coma exilón, sino que es, es la bola con centro en F de P y radio exilón, así. Este paréntesis, no, aquí va, aquí va. Aquí, aquí va, va ahí, algo así, va así. Entonces, este sería el teorema, ¿verdad? Este, ocho para la continuidad de una función. Bueno, ahí está la demostración, ¿verdad? Y, este, pueden revisar la, este, la demostración. Y tenemos el teorema 69, que si tenemos dos espacios métricos, mira, y una función de, de M a N, ¿verdad? Este, es con, esta función va a ser continua en el punto P, que está en M, sí, solo sí, el hecho de que la sucesión de puntos, ¿verdad? Converja, bueno, a P, en M, implica de que, la F, ¿verdad? F evaluada en la sucesión, también converge a F evaluado en P, ¿verdad? O sea, si nosotros tenemos una sucesión, ¿verdad? Al evaluar la función, este, en esa sucesión, ¿verdad? La, la evaluación de esa función también deben converger, o sea, la sucesión de las evaluaciones de esa sucesión, debe converger a F de P, ¿verdad? Eso es, ¿verdad? Entonces recuerden de que, igual, en, en los, en los números reales, ¿verdad? Que si, nosotros tenemos una sucesión que converge a una, a un punto P, o, este, entonces, si le aplicamos una, una función, ¿verdad? También, ¿verdad? La sucesión, este, generada por esa función, converge a, a la función evaluada en el punto de convergencia. Eh, ahí, pues, este, realizan la, la demostración. Vamos a procurar avanzar un poquito porque, bueno, nos faltan cuatro páginas. Este, revisan ahí la, 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 la demostración. Igual, ¿verdad? Cualquier observación, este, lo hacen, lo hacen saber. Por ejemplo, aquí, ¿verdad? Por ejemplo, aquí, ah, bueno, este sí, este, 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 este sí está bien escrito, es la bola con centro P y radio delta, ¿verdad? Sí, está bien escrito ahí. Ya me he confundido. Entonces, hay que, diga. Le tenía una tradición, no sé si se puede. Ajá. Eh, con respecto a la tarea, no sé si los podría explicar las propiedades de cantor, creo que se van a utilizar para desarrollar el ejercicio tres de la tarea. Ah, la propiedad de cantor. Vaya. Este, bueno, eh, aquí, este, este, bueno, solo démosle una revisadita a esto para lo que, para que después ustedes lo revisen y vemos ese, más ratito, ¿verdad? Vaya, está bien. Aquí, bueno, aquí solo vamos a revisar las definiciones de los teoremas, las definiciones y las demostraciones, pues, ustedes lo, lo, lo revisan, ¿verdad? Y revisan de que esté bien escrito. Y después vamos a revisar esa parte de las, de las, como en las propiedades de cantor. en las propiedades de cantor. Bueno, este, la compacidad en espacios métricos, ¿verdad? tenemos la definición, ¿verdad? Que si tenemos un espacio métrico, es, y se dedica a un subconjunto de ese espacio métrico, es compacto si la sucesión, si la sucesión, esta tiene una sucesión convergente en K. Bueno, ahí el teorema es, si tenemos un espacio métrico M, y tenemos dos conjuntos, o subconjunto de M, era F y K, tal es que F es cerrado, y K es compacto, y se cumple que F está contenido en K, entonces F también es compacto. Bueno, ahí, este, revisan la demostración, ¿verdad? para tener una idea de cómo es la demostración. El otro teorema que tenemos ahí es que, todo subconjunto compacto K de un espacio métrico es cerrado. Recuerden de que, este, un, un, como se llama un conjunto, este, es cerrado si el complemento es abierto, ¿verdad? Entonces tenemos ahí, ¿verdad? Vamos a ver el teorema 72, que si tenemos dos espacios métricos, y tenemos una función de que va del espacio métrico M a N, y es continua, si el, un conjunto, bueno, un subconjunto K de M, es compacto, entonces la función, bueno, el conjunto, este, generado por F evaluado en ese conjunto K, es compacto. Es como que, ustedes dicen, ah, esto es lo que me está indicando, es que, si yo tengo un conjunto compacto, y una función continua, entonces la imagen es un conjunto compacto, ¿verdad? Eso es lo que me está diciendo el teorema. Entonces recuerden, siempre que tengan un conjunto compacto, y una función continua, la imagen de ese conjunto compacto es compacto, ¿verdad? Es un conjunto compacto. Eso, tómenlo en cuenta. Vamos a ver la conexidad que esté en los espacios métricos. Bueno, si tenemos un espacio métrico, ¿verdad? Se dice que, se dice disconexo, ¿verdad? Si existen dos conjuntos abiertos, G y H a ambos no vacíos, de manera que, ¿verdad? Él, este, cómo se llama la intersección de ellos dos, sea vacío, y la unión sea M. ¿Verdad? Es como que, ¿verdad? En la, en la recta real, ¿verdad? En la recta real, ustedes, ¿verdad? Este, ¿verdad? Este, eh, menos, eh, menos infinito, ¿verdad? Es cero. Bueno, lo pueden armar así, este, intersectado con, este, cero infinito, ¿verdad? Entonces, este es pasillo, ¿verdad? Este pasillo, pero, la unión de ellos dos, es R, ¿verdad? La unión de ellos dos es R. Entonces, ese es, este, ¿cómo se llama? Bueno, este, les, entonces, en este caso, se dice que G y F forman una descomposición conexa de M. Este, eso sería para la, este, la conexidad. Eh, entonces, aquí, este, tenemos el ejemplo M, es un espacio métrico con más de dos elementos, consideremos M la métrica discreta, ¿verdad? Eh, o sea, la métrica discreta es que es uno si son iguales y, eh, no, es cero si son iguales y uno si son diferentes, ¿verdad? y entonces tenemos ese ahí, ¿verdad? Los dos conjuntos, ¿cómo tomarlo? El teorema, el teorema 73, lo que dice es que, si tenemos un espacio métrico, que es disconexo, o bueno, un espacio métrico es disconexo, si, eh, si, solo si, eh, existe una función continua, y sobreyectiva de M en, eh, o sea, al conjunto cero uno, es decir, una función que va de M al conjunto cero uno, con F, este, continua y sobreyectiva. Entonces, recuerden, el espacio métrico va a ser disconexo, si, tienen, si pueden armar una función continua, del espacio métrico al conjunto cero uno. Este, bueno, ahí está la demostración, revisa, la revisan, por favor, ¿verdad? Para que tengan una idea cómo va la demostración. Y recuerden también, ¿verdad? Este, cualquier observación me la hacen saber, para poder corregir esas escrituras, ¿verdad? Que en algunos casos se va, este, otra cosa, ¿verdad? Entonces, el colorario es que, si tenemos un espacio métrico con exo, bueno, un espacio métrico con exo es, eh, es solamente si, si, este, las únicas funciones continuas, este, de, de M, aquí, vean, este faltó de F, de M, A, al conjunto, este, ¿verdad? son las funciones constantes, ¿verdad? ¿Cuáles son las funciones constantes? La que es cero y la que es uno, ¿verdad? Nada más, esas dos funciones, son las, ¿cómo se llama? Continuas. Entonces, esto, esto es lo que le estaba diciendo, vean, acá hay que, en la, la función, ¿verdad? La, cómo se define. Vaya, este, ahí está la demo, eh, bueno, vean, este, cómo arman la, definición de eso. Eh, bueno, en este caso, pues, las dos funciones continuas, nada más, son la, que va a cero, y la que va a uno, ¿verdad? Este, el teorema setenta y cuatro, que sería, si tenemos una función, ¿verdad? De, de, de cómo se llama, de un espacio métrico M a un espacio métrico N, que sea continua, ¿verdad? Este, si M es conexo, entonces, la función, eh, bueno, la imagen, de ese conjunto M, es conexo también, en M. Entonces, pasa lo mismo, este, que acá, eh, vamos a ver, eh, dónde estaba, el W compacto, ¿verdad? Que si nosotros tenemos un espacio compacto, un conjunto compacto, ¿verdad? con una función continua, la imagen de esa función, de ese conjunto, ¿verdad? Compacto, es compacto, ¿verdad? Entonces, lo mismo pasa con la conectividad, ¿verdad? De que, si en conjunto, es, ¿verdad? ¿Dónde estamos? ¿verdad? Si un, este, si el espacio M es, este, conexo, entonces, la imagen es conexo, ¿verdad? Y, este, el otro teorema, el 75, es que, si tenemos dos conjuntos, A y B, que son conexos, en M, ¿verdad? Y la intersección de ambos, es vacío, es diferente del vacío, entonces, la unión de ellos, es conexo, bueno, bueno, vean, ven ahí la demostración, ¿verdad? Y, tenemos la definición, este, de conjunto conexo, ¿verdad? Un conjunto conexo, es un subconjunto G, de R, que no puede ser descrito, como unión disjunta, de dos conjuntos abiertos, ¿verdad? Vean, eso, tienen que tomar en cuenta, que, un conjunto conexo, es, este, un subconjunto, que no puede ser descrito, como una unión disjunta, de, de dos conjuntos abiertos, y, bueno, ahí está un ejemplo, ¿verdad? Lo, lo, lo revisan, y, el, el teorema 76, que es, son los, subconjuntos, de la recta real, que son conexos, son los puntos, y los intervalos, ¿verdad? O sea, los únicos subconjuntos, de la recta real, que son conexos, son los puntos, y los intervalos, o sea, si ustedes toman, un intervalo, es conexo, y, y, también, cada uno de los puntos, es conexo, y, ahí está la demostración, bueno, esa demostración, sí es grande, bueno, entonces, revisen esa teoría, ¿verdad? Revisen esa teoría, y, este, para ver, eso, de la parte de, los espaciométricos, la conexividad, y la compacidad, ¿verdad? Entonces, estaríamos ahí, vamos a ver, la parte de, ¿cómo se llama? Las propiedades del, conjunto de Cantor, vamos a ver, bueno, ahí, bueno, voy a tomar, la captura nuevamente, porque ahí, están los cuatro, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, Vamos a ver la propiedad de los números de cantor, tarea, cuál es la tresma. Vamos a ver. Lo dividimos en tres partes. Cada uno va a tener un tercio, ¿verdad? Lo dividimos en tres partes iguales y entonces los tres conjuntos que se van a armar son estos, ¿verdad? ¿Verdad? Recuerden de que si lo dividimos en tres partes iguales, pues cada uno va a tener una, este, ¿cómo se llama? Una longitud de un tercio, ¿verdad? ¿Verdad? Este, recuerden de que la longitud, pues es, así verán, la distancia de, del límite uno al otro, ¿verdad? Por ejemplo, de cero a un tercio es una longitud de un tercio, ¿verdad? De un tercio a dos tercios, la longitud, pues es un tercio. Y de dos tercios a un tercio, a uno, es, este, ¿cómo se llama? Es un tercio. Recuerden de que aquí, ¿verdad? Este, que va haciendo es dividir eso. Entonces, el, el, ¿cómo se llama? El cantor lo que hace es elimina el del centro, ¿verdad? Elimina el del centro. Y, ¿verdad? Y tiene este, este otro intervalo, ¿verdad? O sea, se suprime, dice, el intervalo del, del medio, y si, y queda este, este intervalo. O sea, este unido con este, ¿verdad? O sea, ahí ya se quitó la parte de en medio. Bueno, después la otra es que cada uno de los intervalos que forman a, al, este intervalo, O sea, cada uno de estos, se divide en tres partes iguales. Y se suprime el intervalo del medio. O sea, siempre. Por ejemplo, en este, ustedes dicen, ah, yo tengo 0,1 tercio. ¿Verdad? Yo tengo que dividirlo en tres partes iguales. O sea, la longitud, o sea, un tercio, ¿verdad? Lo divido entre tres. ¿Cuánto me queda? Me queda uno sobre nueve. ¿Verdad? Uno sobre nueve. Entonces, ustedes dicen, ah, yo voy a formar, yo voy a formar los conjuntos 0,1 noveno, ¿verdad? O sea, el otro, un noveno, ¿verdad? Un noveno coma dos novenos, ¿verdad? Un noveno más un noveno, dos novenos, ¿verdad? Dos novenos. Este, el otro va a ser dos novenos, ¿verdad? Dos novenos, acá, este, dos novenos coma dos novenos más un noveno serían tres novenos. En este caso, tres novenos son, es un tercio, ¿verdad? O sea, recuerden, este es tres novenos, ¿verdad? Este de acá. Igual hago con el otro. Bueno, aquí le puse así, ¿verdad? Igual hago con el otro. Igual hago con este otro, ¿verdad? Este, este, lo divido en tres partes iguales. O sea, como siempre, ¿verdad? Este, en este caso siempre tiene una longitud de un tercio, ¿verdad? Porque de dos tercios a uno, ¿verdad? Hay una longitud de un tercio, ¿verdad? Entonces, igual, ¿verdad? Armo a los otros que tendría dos tercios coma dos tercios más un tercio serían tres tercios, que sería a uno, ¿verdad? No, 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 la distancia no es un tercio, sería un noveno, ¿verdad? La distancia de dos tercios a uno, la distancia de dos tercios a uno es un tercio. Entonces, si yo lo voy a dividir entre tres, ¿verdad? Me va a dar lo mismo, un noveno. Entonces, el primer intervalo, ¿quién va a ser? El primer intervalo va a ser dos tercios coma dos tercios más un noveno, ¿verdad? Que sería, este, siete novenos, ¿verdad? Coma, siete novenos. Entonces, siete novenos, el otro es de siete novenos, ¿verdad? De siete novenos a siete novenos más un noveno es ocho novenos, ¿verdad? Ocho novenos. Este, de ahí, el otro es de ocho novenos a uno, ¿verdad? Porque ocho novenos más un noveno son nueve novenos y entonces es uno, ¿verdad? Ocho novenos coma uno, coma uno. Si se fijan bien, el último siempre va a ir teniendo uno. El primero siempre va a ir teniendo cero, ¿verdad? Entonces, ustedes van, en este van a eliminar este y van a eliminar este. Entonces, el conjunto de cántor, el dos, ¿verdad? Va a quedar de esta forma. O sea, este unido con este, unido con este y unido con este. Entonces, hay que hacer eso n veces, ¿verdad? Hay que hacer eso n veces. ¿Qué pasa si yo lo hago otra vez? Por ejemplo, el I3. El I3, ¿cómo quedaría? ¿Verdad? Alguien que tenga una idea, ¿cómo quedaría el I3? ¿Alguien? Al menos una idea, ¿verdad? De cómo quedaría el I3. Ya hicimos para el 1 y el 2. Para el I3, ¿cómo quedaría? ¿Nadie? Recuerden, de que cada uno de estos, ¿verdad? Cada uno de estos, tienen que dividirlo entre tres. Vamos a ver el primero, ¿verdad? El primero, cero, un noveno, ¿verdad? Yo tengo que dividirlo, ¿verdad? La longitud de ese intervalo, debo dividirlo entre tres. O sea, un noveno entre tres, ¿me va a dar cuánto? Uno sobre 27. ¿Verdad? Uno sobre 27. Entonces, este, ¿verdad? Para este, los intervalos serían, cero, uno sobre 27, ¿verdad? El otro sería, eh, uno sobre 27, más, este, uno sobre 27 sería, eh, dos sobre 27. ¿Verdad? Dos sobre 27. Ehm, el otro sería, eh, el otro sería, eh, el otro sería, este, dos sobre 27 más uno sobre 27 serían tres sobre 27. ¿Verdad? Eh, dos sobre 27, eh, coma. Tres sobre 27, ¿verdad? Tres sobre 27. Entonces, aquí, ¿verdad? Recuerden que eso hay que hacerlo para esos otros tres intervalos que tenemos ahí. Ese es, este, ¿cómo se llama? Para, eh, el intervalo que tenemos ahí. Entonces, este nada más es para, para este primero, ¿verdad? Para este primero. Entonces, aquí voy a suprimir este, ¿verdad? Entonces, el, el I3 va a empezar, ¿con quién? Con, cero, coma, uno sobre 27, ¿verdad? Unido con, dos sobre 27, coma, tres, este, sobre 27, lo voy a escribir así. Verá, al final es un, uno sobre nueve, ¿verdad? Verá, es uno sobre nueve, bueno. Con eso, además, a este se le va a unir este otro, ¿verdad? Entonces, solo se lo, lo voy a hacer para, eh, este primero, ¿verdad? Imagínense, eh, el cuatro. El cuatro este yo lo tengo que dividir entre cuatro, ¿verdad? Lo tengo que ir dividiendo, lo tengo que dividir entre cuatro la longitud de esto. O sea, uno sobre 27, entre, este, entre tres, ¿verdad? Sería uno sobre 81, uno sobre 81. Entonces, ¿qué vemos? Vean, ustedes tienen que ver esto, ¿ya? El primero, el primer intervalo para el I1 es cero, un tercio. El primero para el I2 es cero, un noveno. El tercero para, este, para el otro es uno sobre 27, ¿verdad? Cero coma uno veintisiete. El cuarto, ¿verdad? Recuerden de que yo voy a dividir esta longitud entre cuatro, entre tres, ¿verdad? Tengo que repartirlo entre tres. Entonces, para el cuatro va a empezar en cero coma uno sobre ochenta y uno, ¿verdad? Con ese va a empezar el cuatro, el, 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 ¿cómo se llama? El cuarto conjunto de Cantor, ¿verdad? Ese va a empezar. ¿Qué vemos? ¿Qué vemos ahí? ¿Qué vemos ahí? Vean, el primero para, para I1, ¿verdad? Es un, eh, cero, un tercio. Para I2 es cero, es cero, un noveno. Para I3 es cero, uno veintisiete. Y para I4, ¿verdad? Es cero, un sobre ochenta y uno. ¿Qué patrón vemos en esa parte? ¿Cuál va a ser el primer intervalo para el intervalo de Cantor, el enésimo? ¿Alguien? Sería el, este, uno sobre, deja la N. ¿Cómo? Tres a la N. Sí. Y a la N, el primer intervalo va a ser de cero a unos, eh, sí, tres. Tres a la N, ¿verdad? Claro, este, acá, verán, para el primero, verán, yo tengo tres elevado a la uno. Para el segundo, yo tengo tres elevado a la dos. Para el tercero, yo tengo, eh, tres elevado a la tres, ¿verdad? Que veintisiete. Y para el cuarto, yo tengo tres elevado a la cuarta. Entonces, para el cinco va a ser tres elevado a la quinta, y así se hace. Entonces, este va a ser el primero, ¿verdad? Vaya, por lo menos ya tienen el primero, ¿verdad? Ya tienen el primero. Bueno, ahí, ir repartiendo los otros. Recuerden de que, eh, los otros toma de base este. Ah, pero vean. ¿Qué distancia van a tener cada uno de los, este, de los, este, de los intervalos que se vayan creando? ¿Verdad? Por ejemplo, ¿qué distancia tiene este? ¿Qué distancia tiene este? ¿Qué distancia tiene este? ¿Y qué distancia tiene este? ¿Alguien que haya visto eso? ¿Alguien que se haya fijado en eso? ¿Alguien que se haya fijado en eso? Nadie se fijó en eso, ¿verdad? Pero, bueno, ahí, en todos, ¿verdad? La distancia es igual, ¿verdad? Uno sobre tres al, este, ¿cómo se llama? Al, a la n, ¿ya? La distancia que se va, este, este, ¿cómo se llama? De cada uno de esos, ¿verdad? C, este, es uno sobre tres a la n, en cada uno de esos. Y hay un detalle, ¿verdad? Vaya, en la pregunta A dice, calcular la suma de las longitudes de los intervalos que se suprimen. Para construir C. O sea, la suma de los intervalos que se suprimen. ¿Verdad? Por ejemplo, en el primero, ¿verdad? En el primero, ¿cuánto se suprime? ¿Verdad? Se quita un tercio. En el segundo, ¿cuánto se quita? ¿Cuánto se quita en el segundo? ¿Alguien que se haya, lo haya visto? ¿Cuánto se quita en el segundo? Un noveno. Un noveno. Un noveno. ¿Estás seguro que un noveno? Un noveno se quita solo para uno. Un noveno se quita solo para este. Pero en este también se le quita uno. Y ahí se le quita un noveno. ¿Verdad? ¿Sí? No sé si lo ven. ¿Verdad? Aquí le quita un noveno. Y aquí también le quita un noveno. ¿Verdad? Que es para poner estos dos. ¿Verdad? Estos dos y estos dos. Entonces, aquí. Aquí le quito un tercio. En el otro le quito dos novenos. ¿Verdad? Dos novenos. Y. Este. En el. ¿Cómo se llama? En. Para el tercero. ¿Verdad? Como cada uno de aquí le quita cuánto. ¿Verdad? Le quita. Este. No, espérame. Ajá. Para acá. ¿Verdad? Le quita dos. Este. Dos novenos. Vamos a ver. Sí. En el primero. Aquí. En el primero le quito un tercio. ¿Verdad? Para este. Le quito un tercio. Para este. ¿Verdad? En cada uno le quita. En cada uno de estos le quita un noveno. Entonces le quita dos novenos. Para el tercero. ¿Cuánto le quita? ¿Verdad? Para el tres. ¿Verdad? A. A cada uno de estos. Le quita un. Uno sobre veintisiete. ¿Verdad? O sea. Quita uno, dos, tres, cuatro. ¿Verdad? Quita cuatro. Sobre veintisiete. Eso es lo que quita en el tercero. Bueno. Ahí generalicen. Cuánto le quitan al final. ¿Verdad? Sí. Ahí va la idea. ¿Verdad? Ahí va la idea. ¿Cómo ir trabajando? Yo creo que ya sí ya tienen un poquito más claro cómo trabajarlo, ¿verdad? Este. Para que lo vean un poquito más claro, ¿verdad? Este. Sí. Así es más trabajo, pero véanlo como hagan unas cinco, ¿verdad? Lleguen hasta el cinco si quieren, ¿verdad? Aquí hemos. Para ver lo que se le va quitando, ¿verdad? Si quieren lleguen hasta el cuatro o hasta el cinco, ¿verdad? Para que lo vean un poquito mejor. Recuerden que entre más lo. Entre más. Van avanzando, ¿verdad? Este. Más ven el patrón. Cómo se va repitiendo. ¿Verdad? Si ustedes, este, este, ¿cómo se llama? Lo ven así, ¿verdad? Este. Eh. De ese conjunto, pues yo creo que sí lo pueden armar, ¿verdad? Bueno, entonces, este. Trabajen esa idea, ¿verdad? Trabajen esa idea de ir viendo, por ejemplo, en el cuatro, cuánto se le quitó, ¿verdad? Trabajen esa idea. Esa idea, ¿cómo lo van a, este, a trabajar? Yo creo que ahorita sí ya llevan una mejor idea, ¿verdad? ¿Cómo trabajarlo? Bueno, nos quedamos hasta ahí porque igual, ¿verdad? Tengo, bueno, igual ustedes tienen otra tutoría a las diez conmigo, así que nos quedamos ahí, ¿verdad? Con esto y espero, pues, que esto les sirva un poco más para el trabajo. Entonces, bueno, ahí está, creo que esta sería la última tutoría. El otro sábado me parece que es el examen o el domingo, no me acuerdo. Hay que estudiar para eso. Hay que repasar todo eso, ¿verdad? Es bastante, así que procuren leer, ¿verdad? Entonces, nos quedamos hasta ahí, ¿verdad? Y, este, bueno, ha sido prácticamente, pues, como ya estamos terminando, pues, ha sido un gusto estar con ustedes ahí trabajando, aunque era, este, un poco rápido se trabaja, porque sí siento que es mucho material para desarrollar, pero igual, ¿verdad? Este, ustedes pónganse a leer y, pues, esa es la idea del de distancia, ¿verdad? De que el estudiante lea mucho más del que, para que van todos los días, ¿verdad? Así que, pues, suerte en lo que le falta de la carrera, ¿verdad? Por si al caso, bueno, ya no nos vemos, ¿verdad? Suerte y espero, pues, que todos terminen, ¿verdad? Gracias. Muchas gracias, Lec, también fue un gusto. Cuídese. Igual ustedes, cuídense, ¿verdad? Y echenle ganas, yo creo que ya casi van a terminar, así que, espero algún día ver ahí, verá la publicación que se graduaron, ¿verdad? Gracias, Lec. Muchas gracias, Lec. Gracias, licenciado. Gracias. Feliz día, cuídense. Gracias. 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 Gracias por ver el video.